La gente, el hincha de Colón, tiene que saber sobre Brian Fernández. ¿Cómo está hoy Brian Fernández? Nada, que está bien, que tiene ganas, que tiene muchas ganas de revertir, que jamás quiso lastimar a nadie. Quizás es un problema que tengo personal, en el cual tengo que luchar día a día, en el cual trato de mejorar y siempre hacer lo mejor, pero que jamás le quise hacer un daño a ellos. Es más, ni por la cabeza se me cruza lastimar a Colón, ni mucho menos a un hincha que te brinda tanto cariño. He recibido millones de mensajes estos días al saber que pegué la vuelta y esas cosas, pero bueno, lo único que me queda es decirle que daré lo mejor de mí y bueno, esperaré a que el técnico pueda estar de acuerdo conmigo para poder estar ahí.